Mi gente, vean acá, vamos a estar haciendo un budín súper sencillo, súper fácil, teníamos uno aproximadamente unos 8 panes que nos habían sobrado, pues entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un budín, un budín así con leche, llevamos 3 leches acá, vamos a ponerle una crema de leche dulce o crema de leche, como se queden llamados, es de, es una cajita de, quiero ver, quiero ver aquí, de 250 ml's Y acá tenemos una lata de leche evaporada que le puse también, que es de 395, le puse una taza de leche, lo que es en polvo y luego le puse 3 cucharadas de azúcar, le puse unas ramitas de canela así distribuidas en pedacitos y le puse una cucharadita de vainilla Y luego pues a deshacerlo todo y ya me queda en esta consistencia, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy preparando el caramelo para ponerlo en este molde, luego lo ponemos a baño marido en lo que es la cocina, en la quemador de la cocina Y pues ya vamos a tener un rico y sabroso, pues ahí como le quieran poner un budín, puede ser como un flan porque es 3 leches el que vamos a hacer acá Pero nos queda así como un tipo flan, suavecito, rico, sabroso y muy, muy llenito de leche Así que ahí les voy a estar mostrando como me queda este budín o un, como le quieran llamar, una tortita, un budín Bueno, acá dijeron tenemos ganas de comer algo dulce, pues ahorita mismo les preparo un postre y este es el postre que yo les estoy haciendo Ya les dije lo que les puse, cosas súper sencillas, súper fáciles y pues se va a baño marido Yo estoy preparando lo que es el caramelo ahorita ¡Wow! Vean qué ricura de budín el que se ha hecho a baño marido Y pues con los ingredientes que les mencioné anteriormente Aquí vamos a ponerlo a que se ele un poquito y queda súper delicioso Bueno mi gente, aquí está el budín ya desmontado, está calientito todavía Y pues con los ingredientes bien sencillos, súper fácil y pues sin necesidad de batidora, licuadora ni horno Simplemente pues a baño marido por una hora y pues los ingredientes se los vuelvo a repetir Una lata de leche evaporada de 395 gramos Una crema de leche de 225 ml si no me equivoco Y pues yo le puse media taza de leche en polvo, canela en rajap, en pedacitos Y pues ya ahí hice el caramelo, se lo puse en molde y pues vean qué rico ha quedado Esto queda súper delicioso, súper fácil, sencillo y pues no desperdiciamos los pancitos francés que nos sobran O pan, rebanadas de pan de cualquier pan francés que nos sobre Y pues acá les dejo esta ricura Vean qué rico para comerlo con una tacita de café Pues ya acá se los dejo ¡Chau chaito!